Justo cuando suena la alarma, la prueba de la alarma sísmica, comenzamos nuestra sesión de hoy en el que es un acercamiento crítico, en este de los 6P. Este es nuestro grupo de Facebook. El día de hoy, caótico día en la Universidad Autónoma Metropolitana, 7 de julio, y hace 3 horas, o casi 4 horas, publiqué el tema de la sesión de hoy, en la 15ª sesión, Ciencia y Política Social, Ciencia y Pensamiento Científico en la Sociedad y la Política. Y, de hecho, es en la sociedad humana, por eso incluso lo ilustré en este caso con el presidente Nixon, cómo él cambió la política científica de los Estados Unidos en relación con la sociedad norteamericana y tuvo impacto a nivel mundial. lo que él estableció al cancelar el proyecto Apolo y aprobarla con el diseño que estaba en la computadora espacial. Con la idea de él. A la fecha, la NASA viene a la... La NASA trabaja, en consecuencia, todavía, por la política que impuso Nixon para la NASA, que es una agencia del gobierno, específicamente dependiente directamente de la Casa Blanca, es decir, del presidente de los Estados Unidos. Y las otras dos imágenes son, las tomé de una pantalla de televisión, de unos oficiales, en el que estaban dando la noticia respecto a las recientes contingencias ambientales de la contaminación de la Universidad de México y de las leyes que estaba tomando el gobierno, de política ambiental, aparentemente sustentada en información científica, dado que alguien que participó en las reuniones de la Comisión Metropolitana Ambiental fue el doctor Mario Molina, químico, aprendió en la química por sus estudios sobre la química de la atmósfera y los efectos de algunas sustancias artificiales sobre la composición química de la alta atmósfera, en particular el ozono, el cual mencionábamos especialmente. Las medidas que en ese momento el gobierno de la Ciudad de México, y de hecho del gobierno de la Ciudad de México, del Estado de México y de otros estados cercanos a la área metropolitana de la Ciudad de México, porque la atmósfera no tiene fronteras, la atmósfera y los gases de la misma no reconocen fronteras, entonces se abarcan en esos espacios, e impactan en los lugares, la Comisión estableció o establecía en ese momento proponía limitar espacios para estacionamientos, regular las marchas, marchas de protesta social, manifestaciones públicas, hablaremos de eso, estamos en ese momento viviendo en la UAM, consecuencias de este tipo de acciones, mejorar el transporte público, crear mayor carga tributaria, o sea, impuestos, supongo yo relacionados con los automóviles, con el impuesto a la tenencia de uso de vehículos, o sea, como cosas, y un sobreprecio a los combustibles. ¿Son razonables estas medidas como política social? ¿Y es coherente con un aparente análisis científico, o causas científicas, o términos conocidos por la ciencia? Si limitamos el espacio, los cambios que suceden con los automóviles que están circulando, pues si no encuentran donde está sin gas, se van a seguir circulando, y van a seguir emitiendo gas, y van a seguir contaminando. Entonces encontramos que algunas medidas supuestamente sustentadas en opinión científica o en información científica pareciera que no están precisas en información científica. Esta fue la publicación de la clase de hoy en la cuenta de Twitter, otra vez el título Ciencia y Política Social, Testamento Científico en la Sociedad y la Política, y aquí lo ilustré con estas imágenes. México paga su abandono a la ciencia. Nota del 1.9 en la universidad, va a lo del 1.9. A raíz de la pirena de influenza, ya hablamos de ella en una sesión anterior, y esta fue una declaración de la entonces Presidente, quien preside es Presidente, se ahogó mujer, aquí el periódico puso, advierte Rosabla Ruiz, Presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. Debería haber dicho a Rosabla, entonces, si es Presidenta, nos dé a los americanos para curar más a nosotras. No, ella lo hagas. Bueno, es eso. Seguí otro tema. El abandono en ciencia nos convierte en un país dependiente del extranjero. Necesitamos que otros digan qué bien nos ataca y nos den los americanos para curar más. Y, también, el día de nuestro rango está con la de la historia de ciencia y tecnología. En México, comparado con otros países, como Finlandia, Japón, Estados Unidos, Alemania, Ángeles, Andalucía, 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 Brasil, India, Colombia, Rusia, China, me parece que esa debe ser afirmada. Entonces, como vemos, esa es la diferencia que me tenía comparado con otros países. Y, el dinero que destina el Estado a ciencia y tecnología es aprobado por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es la que aprueba cuánto dinero federal, dinero del erario, se destina a ciencia y tecnología. ¿Con base en qué toman esas decisiones? Si es la misma forma en la que se toman las decisiones para eso, pues quizá encontramos incoherencias. Vayamos a la presentación de la sesión de hoy. Ciencia y Política Social. Semana 9, 7 de julio. Bueno, parecía triste el panorama de la ciencia en México por las 20 y 20 latas. Y tal vez así lo han sido en los últimos años. Siempre ha sido así. Siempre ha estado México abandonando a la ciencia, a la ciencia abandonada por México, por el gobierno federal, por ejemplo, por ejemplo. al menos hay información que yo ya conocía desde hace años, esto es desde hace años, porque al menos fue una época no muy lejana, relativamente reciente en el último medio siglo, en el cual era evidente el interés del gobierno mexicano por la ciencia y por dedicar recursos incluso a ciencia que algunos podrán pensar que es lujo o tal vez menos pensable, algo que realmente sería importancia o interés para otras naciones con no intereses internacionales hasta que salve el dominio mundial, potencias mundiales, potencias militares. En México nunca ha esperado aparentemente una ciencia militar. Países que tienen muy buen nivel de bien a poco, Suiza no tiene ni ejército y es uno de los países con mayor nivel de bienestar y económico de la población. Entonces no hay necesariamente manipulaciones del interés de la sociedad por el bienestar de una gente y el interés por tener un dominio militar sobre las naciones. Y me refiero en particular a la explotación o a la investigación de los espacios de la vida. Bueno, en 1964 el gobierno mexicano creó las comisiones en los espacios de la vida por decreto presidencial con una dependencia de la Secretaría de Comunicación y Transportes sin programas para el fomentor técnico encargada de controlar y fomentar el físico todo lo relacionado con la investigación y exploración y utilización por fines pacíficos del espacio exterior. No eran fines militares eran fines pacíficos. Y esta frase que viene aquí en este documento publicado en 1965 por el gobierno mexicano y el gobierno federal en ese momento dice su nacimiento y su desarrollo responden a una necesidad inaplazable a no podemos esperar que plantea el progreso científico y tecnológico de nuestro tiempo a partir del año de la física internacional que se inició a mediados de la unión científica y concluye en 1958 en 1957 año que se lanza el Sputnik por la Unión Soviética en 1958 año que los Estados Unidos fundan la NASA la comunidad internacional formuró un programa de actividades espaciales que ha sido considerado como el plan de investigación científica más ambicioso de la historia y que fue el punto de partida de las hermosas conquistas logradas por la Unidad incluyendo la fuerza de la Unidad 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 es un documento es un fragmento que extraje de un documento como de 50 páginas a lo mejor estoy equivocado pero podemos cotejar aquí aquí lo tengo es este documento tiene 75 páginas me quedé corto 75 páginas me voy a la página 1 Comisión Nacional del Espacio Exterior ¿qué pasó? se ennegreció se quedó como marcado ahí está lo voy a dejar así bueno no sé qué pasó en fin es el plan de la agencia espacial de la misión de la década de los 60's de una agencia espacial mexicana creada por el presidente Álvaro López Mateos quien terminó quien terminó su gobierno en el año 64 precisamente cuando asumió Gustavo López Obras no opinemos en este momento sobre políticas generales de este gobierno remitamos remitamos a la ciencia y la tecnología todos los pueblos de la tierra deben participar en la conquista del espacio extraterrestre con clara conciencia de la comunidad de este esquina podría haber sido muy criticable por muchas de sus acciones este señor presidente de México pero al menos ahí es algo que deberíamos retomar para nuestro presente y vean todo lo que hacía la agencia espacial ya veremos más adelante en la presentación una agencia espacial en México en 1964 que hacían el espacio exterior no solamente el espacio exterior misma época se creó el centro nuclear de México sí parte de la tecnología que se usaba era comprada era importada era extranjera pero mucha tecnología se desarrolló por ejemplo para estudiar no el espacio todavía pero sí la mucera tecnología de México sí se encontró un factor general de la energía fue el primer actor nuclear es para la de México pero se empezó a investigar la desarrolladora tecnología nuclear en México en la de los 60 1966 si bien en 1934 se explotó la industria petrolera en 1966 se creó el Instituto Mexicano del Petróleo para apoyar el desarrollo de la industria petrolera en México hacerla menos dependiente de tecnología extranjera incluso en 1982 estaban los cinco primeros países con plantas en desarrollo ¿qué pasó? parece que como decía la nota del universal abandono la ciencia finalmente los gobiernos son responsables de contribuir al bienestar de la gente y para eso hay que hacer participar la gente por ejemplo en el fenómeno tan climático hay que concentrar la gente y es por eso que se establecen políticas en los países incluso con colaboración internacional se requiere entonces ciencia y pensamiento científico para identificar la sociedad a través de políticas nacionales e internacionales por eso es preocupante que la sociedad no completa la tecnología y la ciencia la sociedad parece estar en contra al menos de la tecnología con ese tipo de expresiones no al uso de la tecnología sin embargo aparentemente con esta problemática social el Estado mexicano ha establecido al menos en dos planes nacionales de desarrollo recientes el de la administración pasada y el actual la importancia del desarrollo y la tecnología para el país si afortunadamente no en todo parece que hemos como Estado y como gobierno abandonado a la ciencia quizá no la tenemos tan incorporada como debiéramos ya tenemos hemos duplicado el número de alumnos en 30 segundos un aumento del 100% en el número de alumnos ¿se fijan cómo podemos manipular la información los datos? un aumento del 100% en el número de alumnos ¿está lleno el salón? no si de hecho hablando de eso con toda la información digamos que exagerada o como no unos pocos no sé si tengan lo de bueno que llegan esos mensajes en una oficia sí estoy llegando mensajes de que exasperaba marciano super no sé qué las marchas decente fue un cambio muy drástico porque sea el maestro decente lo que hay el maestro decente marcha y ya a partir de digamos que de algunos comunicados más arriba ahora ya los comentarios que hacen digamos que este tipo de noticia ahora ya ha llegado esa parte de que crean los problemas que causan así como enojo desesperación están tratando de influir en la opinión no están siendo medios de información se están convirtiendo en medios de propaganda esto no es información porque como ahora este información de la destrucción si si esto no es información bueno no busca informar busca influir en el comportamiento de la gente busca manipular entonces vamos a en una sesión posterior vamos a ver las consecuencias de esto diferentes tipos de consecuencias en dos ámbitos distintos continuos bueno ¿por qué sucede eso? ya hemos tomado este dato este dato y al darle contexto se convierte en información números afirmaciones definiciones o conceptos son datos sin contexto no son más de datos es difícil encontrar un significado cuando le damos un significado un dato o le damos un contexto no estamos transformando información cuando intentamos un cierto efecto de esa información entonces de la esa información se convierte en propaganda pareciera entonces que podríamos adjudicar a cierto fenómeno de analfabetismo en términos de ciencia es decir falta de conocimiento de la ciencia y falta de comprensión de lo que es la ciencia eso sería el alfabetismo científico no solamente es no conocer sino no entender es como cuando una persona de un letrero no lo puede leer no lo puede entender sería un alfabeto una alfabeto de la 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 yo veo un texto científico un concepto o información científica y no poder entenderlo entonces estoy manifestando un cierto comportamiento de la analfabeta no lo entiendo lo veo y no lo puedo leer o no lo puedo entender soy analfabeta en eso si me entiendo la ciencia es la ignorancia el analfabeta el analfabeta el analfabeta de la de la lectoescritura es aquel que ignora lo que se indican esos símbolos no los puede interpretar no los puede entender no sabe leer es un analfabeta no sabe entender la ciencia es un analfabeta en ciencia es un ignorante es un ignorante por lo tanto al no conocer al no puede interpretarlo no lo puede conocer al no conocerlo con gnosis al no conocerlo es un ignorante un ignorante es el que no conoce por ejemplo yo no conozco a tu familia ignoro a tu familia soy un ignorante de estar de tu familia no es malo ser ignorante no todos 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 somos ignorantes todos somos ignorantes en algo en diferentes aspectos del universo mientras más conozcas eres menos ignorante de hecho puedo decir que es hasta bueno reconocerse como ignorante de cosas específicas porque entonces puedo decir ah no lo conozco puedo dar el siguiente paso quiero conocer puedo dar el siguiente paso nacer por conocimiento y entonces ya estoy menos ignorante ya conozco más lo más nocivo es no reconocer esa ignorancia porque entonces no puedo dar esos pasos para conocer más y ser menos ignorante me voy a mantener en la ignorancia y además como en cuanto a la cultura humana las culturas humanas evolucionan son dinámicas se desarrollan y enriquecen su cultura de diferentes maneras si yo me mantengo en esta posición y no me acerco a conocer esos tantos culturales mi ignorancia aumenta la distancia que me separa de conocimiento es cada vez la vida por lo cual sería responsabilidad de cada persona mantenerse en movimiento lo menos lejano al conocimiento humano para al menos no ser más ignorante es un proceso dinámico lo vemos que es un proceso es un fenómeno y es dinámico no está estático está moviendo entonces les presento la imagen que resume algunos de los resultados de la encuesta de con la cita en México sobre la percepción pública de la ciencia de la tecnología en México de 2009 el mismo año esta empresa realizó un estudio en este tema y encontró algunos resultados o sea la población mexicana estudiada por INEGI obtuvo estos resultados la población humana estudiada por Demoterni obtuvo resultados finales o sea desde todas sus investigaciones diferentes se llega a una conclusión conclusión la población mexicana tiene un alto índice de anofaltismo científico y eso parece tener consecuencia en la forma en la que actúa cómo usa ese conocimiento o cuál es el impacto de ese desconocimiento en sus acciones en las acciones de la sociedad que prefiere ir a que la gran humanidad a hacer otras acciones que quizá tuvieran otros resultados diferentes quizá mejores hipótesis ¿cuál es la causa de ese anofaltismo científico? ¿qué lo generamos? ¿qué lo genera? ¿empezó ayer? ¿o lo hemos tenido desde siempre? ¿siempre? ¿siempre? la ciencia y tecnología nuclear ciencia y tecnología petrolera ciencia y tecnología espacial sí pero o sea siempre se ha generado ciencia el problema es que no siempre ha llegado a la hora ¿cómo ha llegado? me tocó vivir esa época como niño yo lo que recuerdo es que en los diarios y en los noticiarios de radio televisión y de cine que había entonces en las noticias se tocaban esos temas y se daba esa información a nivel de periodismo a la gente con frecuencia leyendo en los diarios la Comisión Nacional de Espacio Exterior volvió a lanzar otro 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 para ayudar a la Secretaría de Recursos Hidráulicos al pronóstico meteorológico para la próxima temporada agrícola y esa información llegaba e incluso incluso recuerdo que se incorporaba a los libros de texto de artículos de primaria de la producción de Juan Ezequiel recuerdo porque fue en el de mis hermanos recuerdo que he visto los libros de por ejemplo de lengua nacional de esta de primaria de mis hermanos de sexto de primaria ellos cruzaban de sexto primaria en el de mayor antes de 1968 no en 1968 estaba cruzando la de estaba cruzando la de de la la de de la 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 de la de la de la de la de yo recuerdo por supuesto yo pasé a cita primaria después de y recuerdo que la edición que a mí me tocó una lectura era sobre la sobre la misión de apolo 11 al de la luna ya estaban al día los libros terminaba el año veían que había y lo 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 incorporaban a la cultura que se escribía en las escuelas sí claro no hay yo lo que voy es que no sé yo no lo he buscado pero por ejemplo igual con los estudios que se hayan hecho a nivel población voy a revelar otra cosa cierto habría que buscar en la historia probablemente en la biblioteca de la UNAM donde está el acero más grande de documentos impresos en el país y quizá en la biblioteca del congreso de la unión porque por ley todo documento impreso que se elabora en México debe enviar una copia a la biblioteca del impreso de la hasta los folletos se tienen que mandar una copia al congreso no sé cómo estará no hay no no quisiera sumar pero bueno hipótesis bien mencioné los textos de la primaria de la década de los 60 la primaria es en 1958 en 2008 se cumplió en 50 de los libros de los textos rápidos se renovaban constantemente se actualizaban constantemente finalmente bueno con el tiempo en 1972 a raíz de la entrada del gobierno de los 70 presidencia de los estudios se propuso una reforma educativa el secretario de educación era por y esa reforma educativa lo que se fue reformar los planes y programas de estudio de la educación básica de la primaria y de la secundaria de la secundaria incluso se aumentó el número de cursos de ciencias a mí todavía me tocó llevar dos cursos de biología dos de física y dos de química en la secundaria a mi hermana que la tocó a ella le tocó esa reforma la reforma de Chivarria se te llama así la conocemos popularmente popularmente a ella llegó tres cursos de física tres de secundaria tres de biología tres de química se aumentó un curso de ciencias naturales de física de química y de biología en la secundaria a partir de la misma que es de 70 y estuvo vigente hasta 1994 incluso elaboró nuevos formatos de libros de texto con un enfoque educativo didáctico distinto que tomaba parte de la investigación que se había hecho en la década de los 60 se incorporaba misma época en la que se fundó la UAM por cierto en 1974 fue un estudio que se hizo durante cuatro años con iniciativa del presidente de Chivarria que quería crear una nueva universidad federal diferente a las anteriores universidades que existen en el país y el proyecto se llamó la nueva universidad mexicana por eso se creó la UAM ese proyecto permitió incluso crear otras universidades en el estado donde no había como la universidad autónoma de los salientes entre otras la última universidad creada con base en ese programa fue la Universidad de Quintana Roo creada fundada en 1992 en 1992 recuerdo porque yo me incorporé a ella cuando tenía dos años de la universidad fundada en 1994 y yo fui a la universidad construyendo una nueva universidad mexicana y sobre el mismo proyecto de la UAM en un principio bien después no tuve que regresar eso ya creo que dará una vista de que sucedió depende de la gente que los proyectos funcionen o no entonces en 1994 se hace una nueva reforma el presidente ya es quien había sido secretario de educación previamente y hace una reforma que es opinada por la comunidad académica nacional muy criticada y entonces el presidente Zedillo abre la puerta a la comunidad académica para que intervenga en la elaboración de la reforma y se pasa a esta estructura que está aquí se llama la propuesta de 1993 empezó antes de que fuera cuando quedara su minuto de la secretaria de educación y la continuación sin los precedentes se modificó la secundaria en particular a dos cursos de biología otra vez tres de física dos y medio de física ahora uno de interrupción a la física y la química con dos de física dos de química y fue esta la estructura que lo pago para la secundaria se pasó otra vez a una a una estructura similar que se tenía antes de 1970 se redujo el número de cursos hubo ya una argumentación de tipo didáctico que se buscaba que no fuera tan estropédico que fuera un poco más más con base en la teoría de las teorías de que hay en la crisis de que hay de campo es lo que decían funcionó bastante bien por cierto hubo intervención a la teoría viene de 2006 cuando entra en vivo aquí se llama propuesta de 2005 y entra en vivo en 2006 la reforma a la educación secundaria se le llamaba la reforma integral a la educación secundaria horrible bueno muchos sí pero era muy nerviosa porque lo que finalmente hizo fue a la secundaria de seis cursos de ciencias que había hasta antes de la reforma de la educación secundaria a nueve cursos de ciencias en la secundaria en la reforma de la educación se vería a otra vez bueno en 96 habrán siete cursos de ciencias en la secundaria en la reforma del 93 con la reforma de 2006 se redujo cuatro cursos de ciencias de nueve a tres un 66.66% de la educación de ciencias en la secundaria esto fue una presentación que hizo la doctora Tandrea Antonia Tandrea en una convención de profesores de ciencias naturales hace ya seis años donde nos explicó que había sucedido que se había hecho como se había hecho no nos dijo porque se había hecho lo grave es que eso tiene consecuencias política educativa en ciencias política que impacta en la sociedad había habido cambios civiles en otros países esta es una caricatura de George Bush George W. Bush quien había sido gobernador de Texas y muy preocupado porque en las evaluaciones nacionales de ciencias en los Estados Unidos Texas aparecía en el último lugar de los 50 estados de la Unión entonces lo que hizo fue instruir al secretario de educación del estado de Texas para que resolviera ese problema y que él hiciera que Texas estuviera del último lugar en las evaluaciones de los alumnos en ciencias bien hizo la reforma educativa tejana en la cual a los niños se les enseñaba a responder los exámenes aprendieron a resolver exámenes y logró efectivamente subir a Texas de lugar en las evaluaciones nacionales pero no mejor el nivel educativo aprendieron a resolver exámenes no significa aprender las disciplinas parece que lo mismo es todo simple desde que se implementó la participación en las evaluaciones por organizadas por la organización de cooperación para el desarrollo de uno y la otra desde que México no trabajó como parte de la OCDE se empezaron a hacer evaluaciones y entonces en las escuelas a los niños les enseñaban a resolver exámenes se sigue haciendo se sigue haciendo se sigue haciendo las guías para el examen yo lo vi en mis hijas mis hijas que ya te decían no es que están practicando porque ya viene el examen si se pudieron practicar el examen bueno y las materias no esas no estamos practicando el examen bueno finalmente la RIES terminó en RES no sé si en Populación Filetes en mis tesis quedó de reforma integral a la secundaria así que una reforma a la educación secundaria en ciencias en particular es un tema que he estado estudiando desde 2008 dejé un poco la biofísica y me dediqué más a estudiar científicamente la educación en el país la educación en ciencias en particular podría estudiar la educación en lengua nacional en matemáticas en historia en teoría todo eso que lo hagan los historiadores los geógrafos no puedo hacer todo aunque quisiera no puedo hacer entonces cuando con otros colegas nos empezamos a estudiar qué ha sucedido con la reforma a la educación secundaria la reforma a la secundaria entró en 1926 quiere decir que terminaban la secundaria los primeros que la reforma completa en tres grados la secundaria terminaban la secundaria en 1929 entraban acá al bachillerato tres años de bachillerato entraban en el 2009 del bachillerato terminaban en el 2012 quiere decir que desde hace cuatro años están entrando a las universidades quiere decir que quizás los primeros ya deberían haberse graduado estamos en 2016 han pasado cuatro años del ingreso de la primera generación del ingreso de la reforma de la secundaria ¿qué ha sucedido? bueno el currículo en ciencias que les mostré reducido a tres cursos el primer curso que ha centrado está dice que está orientado a los cursos biológicos el interés con las ciencias y los temas relacionados con la adolescencia están entrando a la secundaria están entrando a la pubertad entonces hay muchos temas de salud en el curso de primera secundaria el segundo curso lo enfatizan dicen que física dice a partir de los fenómenos y se dice que se sientan a la intervención de los conceptos más no de la materialización si no se ve la segunda ley de M1 como F igual a M por A no sé cómo se ve vamos a decir lo estudiamos se ve no se sientan a lo que se ve y el tercer curso con énfasis en química dicen argumentan los documentos de la sec que la longitud de las partículas los átomos y moléculas nos invita que los niños apliquen los átomos pues es cierto nadie es capaz de ver un átomo de una búsqueda pero son afracciones que hemos hecho por su nombre sí porque en el momento también tienen que estar en el tercer curso para esto porque en el momento de una época de picha y una vez nos estamos hablando de ecosistemas y así y este día nos salgan cosas un poquito más también estamos en primaria sí que no de la misma manera pero pero se puede finalmente lo que uno hace en una fracción es imaginar entonces se puede usar la imaginación para entender el concepto aunque es un modelo finalmente imaginamos un modelo de algo que nos dicen que existe que se llama átomo que al juntar se forman moléculas y al juntar se forman más cosas se puede no entender y si hay seres biológicos que son muy buenos en la imaginación son los niños y los adolescentes entonces es desconcertante que la sepa argumenta de esta manera yo me pregunto si en la Secretaría de Educación Pública entienden lo que es la educación y la psicología educativa la mente humana la que nos tiene garantía dice que requiere el principio y tales ideas abstractas pues si imaginación hay consecuencias y además agregando los problemas que ha habido en los errores en la elaboración de los libros de texto ya lo hablamos esto bueno estos son cuatro resumen de cuatro resultados de una evaluación que hicimos para el estudio que estamos llevando a cabo aquí en la universidad de qué está sucediendo cuál es el impacto bueno decimos un papel así que está en el abierto de repente lo que notamos es que los muchachos tienen problemas en expresión las ideas tan vagas las ideas que plasman por escrito están vagas hay confusión puede ser problema del lenguaje puede ser el problema de la confidencia del concepto o una combinación de ambos por eso es que después pasamos a aplicar un cuestionario cerrado de la visión en multitud y eso lo volvió a ver al 50% de los alumnos alcanza solamente alcanza el conocimiento básico o recordación básica de conceptos de ciencias solamente la mitad de los muchachos que llegan a la universidad realmente recuerdan lo básico de ciencias y están llegando a la universidad y menos del 25% muestran la comprensión de los conceptos de los conceptos de los conceptos de la salud menos del 25% de los alumnos muestran la formación científica básica en física en particular y hay un dato muy interesante el concepto que sube a conceptos como conservación de energía y de pan aquí hay una frase muy común referida a la física la energía no se crea ni se destruye solamente se transforma y queda como casi como como el padre nuestro como las talas de multiplicar aunque Leo va a la tienda y el señor de la tienda saca la calculadora para no estoy llorando cinco panes cinco panes cinco panes cinco por vinte pues cada pan son cien pesos cinco panes de caja digo cinco panes de caja a vinte pesos unos cinco bolillos a vinte pesos no estaba llorando de bolillos estaba llorando de paquetes de panes y Big Bang se la da la televisión Big Bang Química aquí parecía que no es tanto la comprensión de los conceptos abstractos o sea el poder imaginar átomos como eléctricas sino la comprensión de los conceptos y los elementos químicos que igual ya implica una interacción entre esos conceptos imaginarios una construcción de conceptos más elaborados a partir de conceptos imaginarios si ya psicológicamente más complejo bueno ¿dónde está la falla? ¿dónde podría estar la falla? se está mostrando la ciencia como si fuera física, química y biología y algo difícil de entender algo difícil de entender algo solamente para nerds de Big Bang ¿qué lo hable? no para la ciencia ni corriente bueno esta frase en alguna ocasión la mencionó para ser en la ciencia es un asunto práctico y además puede ser gozoso cuando uno entiende la ciencia más que los resultados o que vienen los libros las teorías las leyes es el proceso de aprendida de la ciencia finalmente hemos visto que aprendemos en la ciencia a través de observar de contemplar de imaginar y de manipular de hacer experimentos y a veces hasta cuando hacemos experimentos hacemos actividades corporales y cuando uno hace actividades corporales implica fenómenos psicobiológicos asociados por ejemplo al juego o no sé si ustedes estuvieron un o de sus estudios de química y no sé si lo que van comentando si luego lo regañaban por el cerebrano a mí sí para cero lo decías pero a mí tú te divertiste y quizás aprendiste a ¿por qué no hacemos eso en las historias? ha habido un intento de rescatar no lo niego ha habido un intento de rescatar ¿qué ha pasado con ello? luego lo lo vemos de ello finalmente lo que está sucediendo es que la gente no está entendiendo qué es la ciencia ni para qué sirve y eso es grave porque hoy en día la sociedad depende de la tecnología y de la ciencia hemos arreglado una sociedad dependiente de ciencia y tecnología otra vez pasa de cada seña no es que seña fanático de seña no es que escribió muchas cosas muy útiles pensó muy abiertamente no solo sobre ciencia sino sobre el impacto de la ciencia en la sociedad y de la sociedad en la ciencia es parte de lo que estamos en la ciencia hemos arreglado las cosas de un modo que tenemos una sociedad basada en psicología y poca gente viviente a la ciencia y en la ciencia es una receta para el desastre yo quiero hacer muchas preguntas por ejemplo ahora con los celulares por el estilo del acceso y muchas veces estos que son los youtubers se convierten básicamente en los padrinos en los papás en los mamás de los niños que quedan abandonados por horas y que no tienen otra cosa que hacer entonces empiezan ellos a ver videos a ver cosas por ejemplo mi subrino de repente dice está jugando y porque un jugador X en línea le gana o tiene más habilidad la justificación de mi subrino es que esta persona es un hack entonces es así como que bueno abrazado pues ah que si alguien que me dijo el juego para que pudiera y digo que y que más no todo hasta ahí llega eso porque es lo que ha dicho alguna persona de los videos que veo entonces ese es su conocimiento llega hasta donde llegan esas personas que más que ser científicos son personas dedicadas a hacer videos y que vamos a entretener es su forma de vida digamos que la televisión ha salido de la televisión e ido más allá a internet antes no sé si esto es bueno o malo lo que mencionas pero yo diría más bien que si es bueno o malo o más bueno o más malo es un proceso evolutivo de lo que antes era lo que llamaban la nana la televisión como nana la caja de idiota como nana en la que lo que sucedía es que los niños que se quedaban solos no había computadoras no había youtube lo que hacían es que se quedaban viendo la televisión y nada más que aquí el problema que trae además es porque la mayoría de los niños no es que tenga por ejemplo una computadora o una computadora o una tablet normalmente se quedaban en el celular entonces yo no sé que tal pero tienen digamos que una cierta lógica en el que los niños desde muy pequeño están con esos dispositivos ellos tienden a encobarse o sea a la hora de estar viendo la pantalla se encobran es una cosa pequeña para hacerles entonces además de que les trunca luego la imaginación porque ya no muchos de ellos ya no imaginan muchos de ellos a los amigos lo pongo a que a veces haga corte o resolver problemas sencillos y ya no los puede ya no puede imaginar a veces o sea dibujar de nada jugar o sea así como que apaga la tele apaga el celular y salga en un juego pero no logra imaginar o pensar no sellar además el desarrollo físico que va a ser antes uno jugaba a golf o saldría a andar en patines o a saltar la cuerda o vos te patearon o las canitas ahí se les ocurrió las penales y a veces las canitas no están aquí no es así y ya no es así ahora cuando se mueve así no es así pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que haríamos? vamos a retomar un punto después no lo olvidamos no lo olvidamos es importante lo que estamos mencionando ¿qué hacer con la ciencia y la tecnología? ¿qué hacer con la ciencia y qué hacer con la tecnología? bueno primero recordemos que la ciencia es una forma de pensar la ciencia no son los resultados los resultados son consecuencia de la ciencia que es la actividad humana la actividad intelectual humana de pensar racionalmente y críticamente y verificar que lo que pensé a través de la prueba es cierto o no lo es eso es la ciencia la ciencia es un proceso no los resultados o las consecuencias de ese proceso desactual nos permite entender no lo entendemos no quise y lo entendamos todos algo que cuando uno realmente se acerca a tratar de entender comenzar con el entender que caramba es la ciencia debe reconocer que a través de esa forma de pensar no lo sabes todo y no lo vas a saber todo no lo vas a entender todo pero debes continuar tratando de entender es una también es algo dinámico algo cambiando precisamente quedan muchos misterios por resolver que bueno quiere decir que chamba va a haber no sé sueldo o sanario pero chamba sí va a haber ya veremos cómo usamos esa chamba para tener una forma de vida no es perfecta no es perfecta cometemos errores pero la misma ciencia nos permite la oportunidad de darnos cuenta de los errores si no nosotros mismos otro científico colega que alguien te diga ¿sabes que la regaste? ¿sí? sí mira ay sí es cierto perdón corrijamos no solamente se reconoce imperfecta sino que busca las formas de ser no busca la reflexión pero sí reconocer los errores y actuar en consecuencia para al menos no volver a cometer el mismo error que sea nuevo el error y es ganancia y por sí misma no orienta o apoya a las personas humanas pero sí puede dar un poco de luz sí puede informar puede iluminar en la luz a las posibles consecuencias y entonces puede buscar alternativas como por ejemplo por décadas de hecho ya ya casi por siglos hemos estado usando combustibles fósiles desde el carro antes de la madera aquí son datos que hemos escrito en la madera escribiendo en la madera a lo largo del tiempo es una presentación que hizo el doctor de última instancia entonces director bueno aquí el director le dice por la verdad más sobre el cárter que es eso bueno por muchos décadas y casi siglos hemos estado usando carbón petróleo más y por mucho tiempo no nos dimos cuenta si eso se era malo y no movíamos carrocarriles calentábamos las casas cocinábamos los alimentos inventamos un motor de combustible interno entonces empezamos a usar petróleo y a la carbón el carbón era para las máquinas que daban agua a vapor las máquinas para combustible externa la combustible interna con emisión de motor a gasolina luego de motor a diésel requirió pasar de carbón al petróleo luego terminamos a usar el gas natural de hecho también cuando a partir de que para la imagen se desarrolla la energía electromagnética nos damos cuenta que podemos producir otra nueva forma de energía útil la electricidad la energía eléctrica a partir de mover imanes cerca de alambres de cobre una bobina producimos la corriente eléctrica y con esa corriente eléctrica puedo mover otra bobina que está poniendo unida a los imanes que es un motor entonces paso de mover a la humanidad de la máquina de agua al motor eléctrico al motor al motor eléctrico y donde está la electricidad pues que ahora uso el carbón el petróleo y el gas para mover las bobinas que generan la corriente y esa es la sociedad que hoy en día depende de la ciencia y la tecnología de la ciencia sí de la termodinámica con los motores que queman combustibles para mover las bobinas e incluso de la teoría de la tecnología ciencia nuestra selección actual depende de la termodinámica y del electromagnetismo y no solamente eso a partir de entender el electromagnetismo y la estructura atómica descubrimos la física cuántica y hoy en día gracias a la física cuántica tenemos dispositivos electrónicos y no existirían o sea nos quedaban los dispositivos eléctricos los cargos eléctricos como las equipadoras pero ya el televisor ya es electrónico ya utiliza la teoría la física cuántica bien por eso es importante entenderla para no caer las animaciones que el lenguaje hace un vídeo de los seres políticos que establecen las políticas para manejar para regular las sociedades para buscar beneficio en las sociedades de políticos que hacen afirmaciones que definitivamente muestran una ignorancia o incomprensión de los principios de la ciencia que explican cómo funciona el universo Reagan afirmando que era la descomposición de la vegetación la causante de la contaminación en el noreste de los Estados Unidos y no la combustión de estas cosas el senador unjo afirmando que el cambio climático el calentamiento global es un engaño llega un momento en que uno empieza a durar donde lo está diciendo porque no entiende la ciencia está en alfabeto en ciencia o por otras causas México sabemos que entonces cuando quemamos carbón quemamos petróleo quemamos combustibles fósiles estamos emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera y esa es una de las causas del calentamiento global que a su vez modifica el clima atmosférico y oceánico hay un cambio climático global no solamente en la atmósfera se te brilla en el océano y México es el segundo emisor de dióxido de carbono en América Latina pero el principal por la combustión de combustibles fósiles si Brasil emite más pero por cambio de dióxido del suelo al deforestar el bosque de dióxido tropical del Amazonas está provocando una mayor emisión de dióxido de carbono pero ¿qué más tenemos todos los tipos de dióxido? estos son datos de hace seis años no ha cambiado mucho creo que sí pero para aquí sí esta bueno y estamos viendo recientemente las consecuencias de esto en el área de la ciudad de México y qué hacemos para resolver bueno nosotros no cuáles son las acciones que proponen unos políticos para resolver ese problema generado por la combustión de combustibles sólidos en la zona metropolitana de la ciudad de México mejorar el transporte económico la zona razonable metamos transporte eléctrico crear mayor carga tributaria poner impuestos al uso de combustibles pues podría desestimular el uso de los combustibles al tener que gastar más igual con el sobreprecio pero hay actividades en las cuales es indispensable el vehículo por ejemplo o el productor el aparato que quema el combustible si no hay una alternativa o que vamos a empezar a caminar yo vivo a 20 kilómetros de la universidad lo voy a venir caminando llegaré vivo no lo sé pero es más grande que yo mi estatura era difícil y yo pero si ¿me encomanía de bicicleta? no, no camino mucho y se anda de bicicleta y me gusta pero el problema no es tanto la distancia es la infraestructura vial y la cultura vial te van a respetar los demás de los vehículos grandes el fenómeno es mucho más complejo para entender las vacunaciones tan simplonas limitadas las cosas para el funcionamiento o sea ya llegué no sé cómo me voy a estacionarme voy a seguir circulando buscando un lugar un lugar de dosis y la emisión la puedo evitar uno de que se quita espacio regular marchas esa ya es raya en otra cosa raya en acciones políticas absurdas que quizá buscan otra cosa manipulación de ideas políticas como puede ser los partidos de izquierda aliados con un partido aliado a otro grupo político que no conozca su ideología es algo que gusta interminer estos son de izquierda y esto tienen algunos candidatos hay incoherencias en supuestas ideas políticas ¿ok? es decir no podemos dejar de hablar de política cuando hablamos de ciencia no podemos dejar de hablar de ciencia cuando hablamos de política y luego en cuanto a eso de las marchas y el tránsito aquí lo que sucede es que son unos policías que se echaban en una avenida para reducir el tráfico en una de las principales avenidas de la ciudad es el eje en el poniente pero de ahí son desviados hacia otra los canales y hacia otras calles con menor espacio para circulación lo que promove es un contenido de la guía hacia atrás o sea ¿de dónde surge la idea de hacer esas acciones? ¿o le echan la culpa del fenómeno de desastres a fenómenos naturales como la luna de octubre? la luna de octubre fue por lo que provocó la modificación en las mareas y por lo tanto la inflación de Tabasco en el 2007 esto dijo Felipe Carterón la marea alta provocada por la traición de la luna está precisamente en la viena y su posición más cercana a la tierra en combinación con los 3 de frío número 4 provocó que el agua de los 3 de Tabasco no podía desbloquear la marea esa es una exploración hay datos en México hay ciclos de investigación oceanográfica que miden las mareas pueden conseguirlos y verificar cómo estaban las mareas en esas fichas o fue una medida de las políticas de administración de los recursos hídricos del país que dependen del gobierno federal la manipulación parece no sustentable en la violencia científica sino más bien la manipulación sería pseudociencia manipulación del lenguaje científico para decir metidas aquí está pixeleado las voy a leer el senador del partido verde ecologista de México fulano de tal mostró evidencias científicas de un doctor un científico por medio de las cuales apoyó la aprobación de la práctica de fracking para extraer gas natural del subsuelo en México del partido verde ecologista votó a favor de que se aprobara una llamada reforma energética la explotación del subsuelo para extraer gas natural a la derecha muestro evidencias de las consecuencias de esa técnica de extracción de gas revisen revisen en la literatura qué es el fracking y cómo se hace y no lean las consecuencias que publican algunos que podrían ser o no verídicas lean cómo es la técnica y entonces estimen cuáles son las consecuencias ambientales esta fue una lámina que presentó mi amigo Luis Mochan en una exposición que hizo ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República en 2013 sobre un tema que ya hablamos de los detectores moleculares de hecho abajo lo que dice la imagen el detector molecular que no detecta nada algo así la ciencia es cara pero cuánto nos cuesta la ignorancia finalmente después de esa audiencia que tuvimos en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República los senadores presentes promovieron la redacción de un exhorto de la presentación ante el Pleno del Senado de un exhorto al gobierno federal para que atendiera las recomendaciones que hizo la comunidad científica en esa sesión en materia de los llamados detectores moleculares 2013 revisen que ha pasado con ese exhorto de la Comisión del Senado de la República el presidente de la Comisión del Senado era el doctor Javier Castellón Fonseca Francisco Javier Castellón Fonseca fue senador por el PRD de 2006 a 2012 no mentira de 2000 de 2000 no de 2012 hay en la legislatura de esa época 2000 2006 2006 2012 sí algo así se me cruzaron las fechas ahorita ¿qué impactos tiene entonces el que México abandone como gobierno al menos a la ciencia? mencionaba yo en un principio los trabajos que hacía la Comisión del Senado para el pronóstico meteorológico para el pronóstico meteorológico de 2006 de la estructura de frontera en ese momento esta es información de la es un mapa comunicado por la Organización Meteorológica Mundial dependiente de la Revolución de los Unidos que es la Revolución Meteorológica Mundial es como la Organización Mundial de la Salud es la Organización de las Revoluciones Unidas para la Salud la UNICEF para los niños la UNESCO para la Ciencia la Cultura y la Educación la WMO o la se llama WMO en inglés porque es la World Meteorological Organization World Meteorological Organization Organización Mundial Meteorológica Organización Mundial OMM en este mapa se muestra en rojo las estaciones dedicadas al pronóstico meteorológico en el mundo ¿ya vieron dónde está México? en verde en verde se muestran donde hay infraestructura para destinar el clima es lo mismo el clima son los patrones de comportamiento de la atmósfera y las consecuencias del mismo son los patrones el clima entonces la atmósfera en la escena de la Tierra cambia entonces se puede hacer climatología para la atmósfera para la atmósfera se estudia cómo era el clima en el pasado cómo eran los patrones de temperatura dura presión vientos humedad en otras épocas se pueden hacer con fáciles proyecciones en el futuro o sea sin modelos climáticos pero el clima es decir los parámetros climáticos temperatura presión humedad precipitación agua humilla evaporación de agua el ciclo los ciclos cívicos pues cambian en tiempos muy cortos cambian cada minuto de hecho cambian en horas cambian en días en semanas en meses esos cambios son materia de estudio de la meteorología de los meteoros de los meteoros atmosféricos o de los fenómenos meteorológicos que son los cambios en el corto plazo en las condiciones físicas y clínicas del atmosférico y estudiar esos permite hacer modelos a futuro pronóstico meteorológico lloverá o no lloverá va a ser calor o va a ser frío va a haber viento o va a haber calmachicha así se llama cómo me visto qué ropa me pongo o andamos a la moda alcachofa y capa sobre capa sobre capa sobre capa bueno en México tenemos que vestirnos con moda alcachofa porque hoy en día no tenemos infraestructura para pronóstico meteorológico en el país no lo hay aunque hay un servicio meteorológico que tiene 30 años atrás en tecnología y en personal y eso nos impide entonces hacer pronósticos de fenómenos meteorológicos en el corto plazo y algunos fenómenos meteorológicos que ya han empezado a tener eventos en el país en el norte del país se han estado empezando a presentar algo que era rarísimo tornados en Guahuila en Tamaulipas en Nuevo León se han presentado ya con cierta frecuencia tornados estamos acostumbrados a los huracanes en el Pacífico en el Caribe y en el Golfo en México pero no tornados en el área metropolitana en la ciudad de México ya hemos tenido tornados en los últimos tres años y fenómenos de rachas de vientos de sisaya que también eran poco comunes no inexistentes pero poco frecuentes bueno esto es consecuencia del impacto de estos fenómenos por los cuales hemos predecido adecuadamente por tener carencia de tecnología como este una palmera que aparece encima de una escuela de un trescolar afortunadamente no había niñas en la escuela ahí están los operos quitando la palmera usamos infraestructura extranjera para poder estudiar y conocer y tener los pronósticos de donde va a pegar el huracán pero las consecuencias de no tener pronósticos a corto plazo infraestructura aquí los bomberos quitando los ángeles encima de varios automóviles que se vieron afectados por los vientos que se vieron elevado más y esto en 2013 cuando convergieron dos tormentas tropicales una del pacífico y tal del caribe en el sur del país en particular tuvo un impacto en los estados de Guajaca y Guerrero esto no es fuera en el estado de Guerrero luego se pregunta por qué por qué la gente está inconforme con los estados del país ¿cuáles son las causas de la condición en la cual se encuentra la gente en los estados del país? las causas reales de que la gente esté en condiciones sociales económicas planteo la pregunta no para que la robamos ahorita no acabarían los recursos y no nos vamos a poder recuperar la vida bueno el hecho es que se toman decisiones políticas del estado por parte de los gobiernos para crear programas que tal vez no estén sustentados en conocimiento científico y en los métodos de la ciencia hay un hospital de organización de un opático se recomienda que la gente para mejorar su salud se ayuda la práctica de ejercicios como la yoga como el yoga no sé si es la o el o lo yoga ¿no? este pues requiere algo más o luego se hace manipulación de información eso es manipulación de información vemos cómo se difunde la cultura vamos a partir de la librería encontramos este tipo de libros en los abundantes en los estantes de las librerías pero hay un poco de esperanza al menos encuentras un libro de un profesor físico de la Universidad Estatal de Nueva York un chido que descubre la física de la actitud y la computación yo también me equivoco ok no, no, no es ah, ¿sabes? no, estoy bien fíjense no me censuré no lo está haciendo no veo no veo bueno, aquí vean una cosa yo casi siempre me visto porque conozco lo entiendo lo que hay hay un lenguaje por parte eso es vean una fila para entrar a un museo de ciencias no es un estadio de fútbol tenemos en la necesidad absolutamente miles de muchachos que vienen a la feria de ciencias familias enteras que vienen a la feria de ciencias y esta tiene la primera de entrar charlas en las escuelas primarias y al final vean hasta venir desde el ponos en el campo este profesor profesor la serie que está en la creo que le hemos corporado esto hay esperanza hay esperanza esta fue una exposición que montamos sobre ciencia y la es vaciar es una serie que no se tiene usted de más de 90 fotografías de proyectos del pasado y proyectos actuales espaciales incluso proyectos que hacemos en el agua por ejemplo cuáles bueno espaciales o relacionados con tecnología espacial como las cerdas fotovoltaicas que tenemos aquí arriba son un producto de la tecnología espacial o los estudios que hacemos por medio de percepción remota cierto no tenemos satélites todos usamos la información y ya estamos trabajando ya lo mencionado en la formación de profesionales que manejen que diseñen instrumentos para poder descargar esa información satelital en la edición de ciencias básicas de ingeniería en la carrera de ingeniería eléctrica sus compañeros están aprendiendo a hacer sectores satelitales decodificadores de señores satelitales proceso de imagen satelital procesos de imagen satelitales satelites meteorológicos algo que estaba contemplado en el plan nacional de desarrollo espacial de la comisión nacional de espacio exterior en 1965 aquí está este diagrama de 1965 la comisión nacional de espacio exterior fue extinguida en 1977 tenemos 30 años atrás porque no tenemos esto esto era el diagrama de la estación de sector de información de estación de meteorológicos y esta era la maqueta para la futura base de lo que será no se construyó una base de lanzamiento de satélites de cohetes meteorológicos de cohetes para estudios de la atmósfera para estudios meteorológicos de la atmósfera en el país para contribuir a un mejor pronóstico meteorológico en el país y todo eso acabó a principio de la época de los países por decisiones de política que han tenido un impacto en la sociedad mexicana afortunadamente estamos actuando ya en consecuencia 40 años después se aprobó y empieza este año operar la licenciatura en sí la atmósfera y la semana unida de esta palapa de la buena en la división de ciencias de la ciencia y de la ingeniería donde estaremos formando a esos meteorólogos que hacen parte en el país así falta ya ahorita bueno vamos a recibir a los muchachos para empezar a formarnos con meteorólogos que salgan lo más pronto posible si se pueden en menos de 4 años mejor sí bueno no solamente en eso México fue primero en telemedicina es decir medicina a distancia es lo que significa no por televisión bueno sí se usa el instrumento de la televisión para poder ver al paciente que está de hecho la primera telecirugía robótica en México se hizo en 1993 la el equipo de transmisión de la señal la diseñó la doctora Amanda Gómez actualmente trabaja en la institución mexicana ella se diseñó en telecomunicaciones por la UNAM ella diseñó los equipos para el centro de la salud oficial cuyo paciente estaba en Tuzla Gutiérrez y los cirujanos estaban en el en el que están en las todas en el 20 de 20 había un equipo médico junto al paciente en en Tuzla había enfermeras había médicos pero el cirujano y se hizo por satélite por satélite no por fibra óptica hay un retraso en la señal por la porque son satélites de orta geocéntrica y la señal viaja a la velocidad de la luz y aunque es muy rápida no es infinita entonces hay un pequeño retraso entre que el cirujano da la orden para que se mueva el robot llega y la orden al robot el robot se mueve y le regresa le retroalimenta al médico el que ya me morí que dice lo que me dijiste entonces el médico tiene que entrenarse para eso que el cirujano actualmente hablamos de Térez Alwood y es uno de los de los ámbitos de la política de México en materia de la tecnología espacial afortunadamente ya nos estamos poniendo al día estamos atrasados 50 años en eso pero ya vamos a ir con eso lo hacemos a través de cooperación internacional por ejemplo aquí hay un evento que tuvimos con la embajada rusa la embajada de la federación rusa en la semana de la cosmonautica hace dos años sí pudimos participar en el colaborador de la UAM en colaboración del Politécnico la UAM de la agencia 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 mexicana hemos tenido colaboración con Polonia y han estado involucrados legisladores que aquí han preguntado estuvo participando en una reunión de un evento que hicimos con la agencia de la agencia mexicana el año de Copérnico por los 500 años de la redacción por Copérnico de la teoría heliocéntrica se está rescatando se está reconstruyendo la agencia de la agencia espacial a través del lanzamiento de nuevos satélites por eso Telecom de la Secretaría de la Comisión de Transportes por ahora Convoy y con Rotom de ILS es una empresa multinacional lanzadora de cohetes son norteamericanos y los trabajando juntos lanzando cohetes dando servicio a países que tienen poner satélites en órbita y no digo es que además hay solamente cuatro países que tienen capacidad para lanzar cohetes con carga útil grandota cosas grandes los satélites de comunicaciones los Estados Unidos Rusia ya van para cinco países Estados Unidos el primero Rusia la Unión Soviética actualmente la Federación Rusia los Estados Unidos en segundo lugar después del grupo de la Unión Soviética China Japón y recientemente la India de esos cinco países quitamos Japón tienen algo en común los otros cuatro países son potencias militares y tienen armas militares ¿por qué tienen cohetes? porque los desarrollaron originalmente para lanzar las armas militares no satélites de telecomunicaciones eso viene después entonces sí de hecho la tecnología espacial es consecuencia de la tecnología militar que bueno por eso México se agregó hace 50 años desafortunadamente después lo abandonamos y ahora lo estamos retomando se agregó a firmar la carta de uso pacífico del espacio exterior en la vida de los docentes tenemos compromisos por eso porque nos benefician en el país nos benefician para el desarrollo del país para el desarrollo de la tecnología aquí por ejemplo presento al maestro a la doctora maestro en la ingeniería Roberto Mendiola Roberto Mendiola Gómez Caballero era un amigo fue invasor del centro nuclear de México donde se instaló el primer reactor nuclear experimental en el país sí tienes que trabajar en el país ahí de hecho en esta fotografía retomaron cuando el ingeniero Mendiola estaba mostrando las instalaciones de la nueva escuela de ingeniería de Politécnica construida y fundada durante el gobierno de Gustavo de los Santos entonces había que presentar la instalación al presidente por mucho que te cayera viendo mal de hecho de supuesto que hubo indiferencias por la propia política mi tío era de izquierda pues siguiendo el ejemplo hay que acudir a la Cámara de Diputados ahí me invitaban a dar una conferencia una charla y un oyón una conferencia magistral en materia de telecomunicaciones un biólogo hablando de telecomunicaciones fui a argumentar con base en ciencias biológicas que las telecomunicaciones son un derecho humano porque al ser los humanos unos organismos tecnológicos por evolución biológica aprendimos desarrollamos la capacidad tecnológica por tener un dedo oponible que se formó a través de mutaciones y fue seleccionado por el ambiente pudimos ser herramientas y la evolución de nuestras herramientas con nosotros nos permitió imitar a la naturaleza para comunicarnos a kilómetros de distancia como lo hacen las ballenas o como lo hacen los elefantes es algo innato en nosotros es algo biológico biotecnológico por lo tanto debe ser un derecho humano el acceso a las telecomunicaciones un biólogo hablando de telecomunicaciones ante la palabra de diputados para que los diputados entiendan que deben hacer una ley que reconozca como un derecho humano en México el acceso a las telecomunicaciones necesitamos vincularnos necesitamos que se reduce el analfabetismo científico a los que toman las decisiones a veces vamos elegantemente a la misma conferencia o a veces hay que salir de la vida en defensa de la educación pública aquí compañeros de ustedes hace 8 años defendiendo a la y a la educación pública en el palacio de Villasar que se enfrente en el palacio de Villasar en la mía hidalgo sin bloquear la calle si se puede ya retomaremos eso cuando actuamos con base en ciencia la ciencia nos permite darnos cuenta cuando estamos haciendo algo que puede tener impacto en la naturaleza y en la humanidad misma como cuando Mario Polina trabajando con el maestro el doctor Rowland en California descubrió tanto el efecto que causan los clorofluorocargonos al reaccionar con el ozono se rompe el ozono pues no hay mayor problema salvo que el ozono esté en la estratosfera los clorofluorocargonos que se usaban en los refrigeradores que se usaban en los aerosoles al salir de la lata al salir del refrigerador de los compuestos suben la lata a la atmósfera reaccionan con el ozono y lo destruyen ese ozono que se produce al reaccionar el oxígeno atmosférico el ozono atmosférico con la radiación ionizante que viene en el espacio con las descargas científicas de los relámpagos se forma ozono en la estratosfera y ese ozono a su vez reacciona con la luz que viene en el sol se rompe pero al romperse la luz se rompe en el espacio no llega a la superficie no llega muy poca de esa manera entonces los organismos pueden evolucionar el ADN pueden seguir funcionando sin que sufra cambios porque la radiación ultravioleta modifique los enlaces químicos si uno ilumina con luz ultravioleta una molécula orgánica se va a romper los enlaces químicos se rompen y se pueden volver a formar de manera cuando esa molécula es ADN se producen mutaciones de hecho llega la radiación ultravioleta a la Tierra y ha sido uno de los motores de la radiación de luz el problema es cuando llega mucha radiación biológica de la radiación de la radiación de la radiación llega a tu piel y la radiación que te ves aquí un lunar no le haces caso de que un área sin todo el brazo y a otros enfermedades me la muevo cansa bien bueno el hecho de que Roland y Molina hayan descubierto que nosotros nos provocamos cuando la radiación de la radiación de la radiación eso nos permitió entender otros resultados que estaban obteniéndose de satélites de la NASA en los cuales se detectaba que faltaba ozono en algunas partes de la Tierra en algunas partes de la atmósfera de la Tierra sobre todo en los polos entonces le llamamos el agujero el agujero y el ozono no el agujero de ozono el problema es que pensaban que ahí no hay ozono el agujero de ozono no hay ozono eso se descubrió en la década de los 70 hasta muy tiempo que estaban descubriendo Molina-Rola la radiación de los EF-C sobre el O3 y entonces no se nos quedaba en el paper o en el laboratorio si publicaban el paper pero esto salió a los medios y entonces Roland empezó a encabezar un movimiento junto con otros científicos como Carl Cey para que los países se comprometieran a reducir la producción y prohibir en un momento la producción de CFC cierto eso presionaba a la industria que fabricaba las CFC como Tupont Tupont en un principio negaba que eso fuera cierto finalmente no pudo seguir negando lo que era real porque se había demostrado para todos Dupont entonces empezó a trabajar en compuestos parecidos a los EF-C que podían seguirse usando para que se usaban los EF-C porque no podían decir bueno ¿saben qué? ya va a haber refrigeradores habríamos retrocedido 100 años en tecnología doméstica no tendríamos que ir al mercado todos los días a comprar porque no tendríamos cómo conservar algunos alimentos y eso modificaría para parece que no para muy bien a las sociedades entonces Dupont y otras empresas químicas empezaron a trabajar en compuestos que reemplazaban los EF-Cs para las sociedades originalmente se lograron algunos reemplazos con un menor impacto ambiental y se prohibió a través del protocolo de Montreal en 1987 se empezó a reducir la emisión de CFCs actualmente ya las mediciones de los satélites han encontrado una reducción en el hueco ha aumentado la concentración de azones en las sociedades absolutamente sí se puede pero hay que actuar entonces cuando la ciencia el conocimiento científico y las formas de pensar científica llegan a la gente al público y a los que toman las decisiones en las sociedades las sociedades y el mundo se pueden beneficiar estamos enfrentando otros problemas tan graves o más graves que la desaparición de los homos entre la ciencia como es el campo climático como es la civilización de los océanos cuáles son los verdaderos retos de ustedes como los profesionales de la biología de la ciencia cuáles son los principales problemas que van a enfrentar ustedes y sus hijos en el futuro y cómo cómo tendrán ustedes contribuir a resolver esa es la pregunta que queda ahora esa es la tarea que viene de ahorita hasta no sé cuándo pero por lo pronto quedamos en vernos la próxima semana para empezar a tocar este punto en particular empezaremos a hablar de la responsabilidad ya de la comunidad científica por hoy terminamos gracias